Juan Cruz Cándido, CACU, el CACU de Empalme Villa Constitución, diputado electo, felicitaciones por supuesto por eso principalmente y bueno, una vez más la provincia presente en lo que es el departamento de Constitución y principalmente en Empalme, ¿no? con estos subsidios. Sí, viniendo a dar una respuesta a un pedido que ya llevaba un tiempo de los clubes de Empalme, un pedido que fue motorizado por la comuna de Empalme Villa Constitución, por Rablo, por el presidente comunal y que gestionamos junto con el senador Giacomino para en su momento hacer un aporte que ayude a los clubes a reconstruir sus estructuras luego de la catástrofe hídrica que sufrimos en 2016. Es un aporte que se demoró mucho porque fue un aporte difícil de tramitar, nos ocurrieron varias cuestiones internas propias de la administración pública que hubo que sortear pero fueron todas sorteadas con la decisión política del gobernador y hoy estamos acá entregándole a cada uno de los dos clubes la suma de 300.000 pesos, 600.000 en total que fueron tramitados y transferidos hacia la comuna y la comuna hoy está haciendo entrega formal de estos aportes que seguramente van a servir para en estos momentos de dura crisis económica para paliar un poco de la situación que viven nuestras instituciones, en especial los clubes y teniendo en cuenta más que nada que se viene el verano, que queremos que los clubes de Empalme estén a punto para recibir a los veraneantes del pueblo pero también de toda la región que año a año acuden a las piletas de nuestro pueblo que son uno de nuestros íconos, de nuestros orgullos y que seguramente vamos a poder con esto hacer un pequeño aporte a que estén en las condiciones que todo el mundo siempre las espere y las conoce en esta próxima temporada. Y esperemos que el tiempo y las obras, las inversiones que ha hecho el gobierno de la provincia determinen que este tipo de subsidios no sean más necesarios y haber finalizado con el tema de las inundaciones. Bueno, lo importante es que esto se enmarca en toda una política del gobierno de la provincia y de la comuna de Empalme que no solamente tuvo que ver con asistir, con subsidios, con aportes, con ayudas a quienes padecieron el fenómeno climático sino también con hacer obras de fondo que morigeran el efecto del cambio climático y de los temporales. En este caso las obras de los dos puentes, la obra de la recanalización del canal de constitución que creemos que va a redundar en disminuir la posibilidad y la probabilidad de que fenómenos como los que vivimos se repitan en el futuro. Obviamente el tiempo y el clima siempre es dueño de la realidad más que las obras que hace el hombre pero en este caso creemos que las obras van a poder disminuir la posibilidad de que estos fenómenos se repitan en una intensidad.